hola gente como andan soy el tirri estamos otro vídeo para postabro y llegaron por fin los estrenos para abril en amazon prime vídeo no es tanto como ustedes esperan pero hay algunas cositas interesantes que les quiero contar después de la intro comenzamos el día primero de abril con le mebel escritor artista visual y pionero del movimiento creer en américa latina pedro le mebel sacudió a la conservadora sociedad chilena durante la dictadura de pinochet en la década de 1980 cuerpo sangre y fuego fueron protagonistas de su obra que intentó perpetuar en los últimos ocho años de su vida en una película que nunca pudo ver terminada el día 8 tenemos silk road inspirado en eventos reales más grandes que la vida este fascinante thriller criminal sigue el ascenso y la caída decir el infame sitio de la dark web que envió una descarga sísmica a través de la world wide web joven idealista y con ganas de triunfar ross ulbridge crea el primer mercado no regulado de internet pero cuando se convierte en un oleoducto multimillonario de drogas y citas ross se enfrenta a rick bowden un agente de la dea de mala reputación y peligrosamente impredecible que utilizará todos los medios necesarios para acabar con él también tendremos 10 horas para la navidad cansados de pasar las noches de navidad sin sentido después de que sus padres se separaron julia miguel y vía idean un plan para reunir a marcos enrique y sonia recordando los viejos tiempos cuando esperaban a santa claus en familia para poner en marcha su idea los hermanos tendrán que correr contra el tiempo ya que sólo quedan 10 horas para navidad el 9 de abril tendremos por fin el estreno de la cuarta temporada de the good doctor no les voy a contar de qué trata para no es polearle nada pero ya la van a tener a partir del 9 de abril el día 10 llega danica esta película cuenta la historia de armando un viejo escritor quien va a visitar a unos amigos a una casa en las playas de sinaloa en compañía de su esposa ahí conocerá a un adolescente quien lo llevará a cuestionarse la vida que lleva y llegando a mitad de mes tenemos el día 15 breaking news in yuba county después de la desaparición de su marido su una mujer menospreciada prueba que es una celebridad local mientras se embarca en una búsqueda para encontrar rápidamente se encuentra esquivando policías criminales y reporteros locales todo con el objetivo de descubrir la verdad después de ser pasada por alto durante tanto tiempo su hace todo lo posible para prolongar 15 minutos de fama y evitar que la verdad salga a la luz el día 16 llega souvenir una joven estudiante de cine a principios de los 80 se involucra sentimentalmente con un nombre complicado y poco confiable y se da cuenta de que ya no es una mujer inocente el día 22 llega horizon line sara y jackson descubren el miedo a gran altura a bordo de un avión cessna se suponía que iba a hacer un vuelo casual y de rutina de 99 minutos a la boda de unos amigos en una isla tropical pero minutos después del despegue el piloto sufre un infarto fatal dejando a sara y a jackson sin ideas de dónde están sin comunicación y sin saber cómo aterrizar el avión con nada más que kilómetros de mar y cielo en todas las direcciones de una aterradora tormenta que se avicina sara y jackson solamente tienen una oportunidad y no hay forma de mirar atrás el día 23 llega no matarás un hombre bondadoso tiene una confrontación mental inesperada sus instintos se activan para limpiar el desorden causado por autodefenderse pero uno se puede escapar libremente de matar a alguien el día 29 de abril llega una linda película para ver y es dreamland esta historia de amor sucede en medio de la gran depresión de los estados unidos fin cole interpreta a eugene evans quien sueña con escapar de su pequeño pueblo en texas cuando descubre a una fugitiva ladrona de banco serie de interpretada por margot kovic atrapado entre pedir la recompensa por su captura y su presente atracción por la seductora criminal eugene deberá tomar una decisión que profundamente afectará la vida de todos a quienes ama y finalmente tal vez uno de los estrenos más esperados llega el día 30 de abril con esta película que nos muestra a un siel de élite de la marina que descubre una conspiración internacional mientras busca justicia por el asesinato de su esposa dando comienzo a la explosiva historia del origen del héroe de acción john clark uno de los personajes más populares en el universo de jack ryan del autor tom plans john kelly es interpretado por michael b jordan y perseguirá a los asesinos a toda costa uniendo fuerzas con un colega sil y un oscuro agente de la cia la misión de kelly expone un plan secreto que amenaza con involucrar a los estados unidos y a rusia en una guerra en una escala sin precedentes y así es gente como llegamos al final del vídeo espero que les haya gustado en los comentarios díganme qué es lo que van a ver qué esperaban de este mes de abril para Amazon Prime Video si es la primera vez que llegan a mi canal suscríbanse porque hablo de todas las plataformas de streaming ya saben que tienen los estrenos de cada una de ellas en este canal así que suscríbanse y aprieten esa campanita además pueden seguirme las redes sociales que siempre estoy haciendo actualizaciones y contando noticias de cine y serie todo todos los días sin más nada para decirles yo soy el tirri esto fue postabro y nos vemos en un próximo vídeo vídeo cambio y fuera